Bueno, vamos a ver si alcanzamos a retomar la segunda parte de nuestro en vivo, no sé, estábamos charlando muy rico, hablando muy rico, pero no sé qué sucedió, ya estamos de nuevo aquí conectados para poder charlar, no sé si nos están escuchando bien, si se escucha perfecto, me confirman, vamos a ver qué sucedió. Estuvo muy bien. Sí, yo estaba ahí normal cuando fuera del aire, pero bueno, es chévere, no me había pasado, pero bueno, aquí estamos para seguir charlando con ustedes sobre esta, la importancia de la formación, de educarse, vamos a darle el ingreso a Ana, que está muy chévere la idea, pero bueno, sí, entonces te escuchábamos. Sí, entonces no, la idea es que si usted quiere escuchar esto sin censura y sin corte de las redes sociales. Dios mío, nos acaban de funar, nos acaban de censurar, mira, eso está bien. Cuando estábamos en el clímax, nos censuraron. Exacto. Entonces, creo que a veces uno dice, bueno, pero qué mojegatería, qué morronguería, si es que eso es aparte de la naturaleza del ser humano. Cómo llegamos todos acá, es más, de hecho, Antonio Sanín tiene un stand-up comedy que habla precisamente de eso, todos venimos de un orgasmo, o eso es lo que pensamos. Ojalá, ojalá que eso sea así, pero cómo censurar algo que es tan natural, o sea, nosotros no lo estamos hablando ni lo estamos abordando desde un tema netamente sexual o agresivo sexual, que es de pronto como la misma red o el mismo algoritmo. Es más educación, es más formativo, es más enseñarle a la gente de cosas que son demasiado básicas y que son necesarias en cualquier ser humano. Esto no nos pasa en vivo, por eso tienen que ir. Eso no nos pasa en vivo. No, no, pues, ¿cómo dice? La segunda no es la vencida. La segunda no es la vencida. Yo aspiro porque, pues, yo, ¿qué dice? Subí el video de una vez porque yo pensé, dije, aquí van a... Sí, lo van a cortar. Lo van a cortar porque a uno le salía ahí una señal, una flechita, y yo dije, ¿por qué lo van a cortar? Pero no, 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 no caí en cuenta. Pero bueno, aquí vamos a pasarla. Bueno, les voy a recordar, les voy a recordar a ustedes que precisamente, pues, nuestras invitadas van a estar presentando este evento. Toda la información y todo lo subimos ahora. Pero sí, ya miré ahí en el Instagram porque, pues, aquí tengo mi Mac y ahí está subido. No lo han quitado. ¡Uf! ¡Se salió mal! Lo logré subir. Es que fue... O sea, no alcanzó. Y apenas yo de una vez le dije, compartir. Dije, así como esté, hay que enviarlo. Pero bueno, ahí ya queda en dos partes, ya pueden verlo en dos partes, se van a reír mejor, van a disfrutarlo más. Pero recordémosle a la gente en dónde va a ser el evento, cómo lo van a realizar, cómo pueden adquirir la boletería desde ahora, y toda esta información. Bueno, el evento va a ser este sábado, 17 de agosto, a las 6 de la tarde, en el restaurante Tasca, Puerta de Alcalá. Es un restaurante que tiene varios salones. Y dentro de esos salones son tipo café-concierto, donde a la gente le gusta sentarse, tomarse un traguito, de pronto comer algo. Y bueno, obviamente esperar al show que viene después. Entonces, esa es la invitación, está abierta. Les estaba diciendo que es un espacio creado también para que los hombres conozcan un poquito más el lenguaje de la mujer. Conozcan más a su pareja y conozcan un poquito de cómo es que es la dinámica de una reunión de mujeres que ellos... Los hombres siempre tienen como esa curiosidad de que ustedes a qué se reúnen. Nosotros, a diferencia de los hombres, hablamos mucho en detalle, ¿no, Vale? Contamos todo con pelos y señales. Y eso lo hacen... Hablan sin pelos en la lengua. Exacto. A calzón quitado. Y eso es lo que también lo hace divertido. Y cuando les estaba contando, cuando estamos nosotros también en esa posición de contar nuestras propias historias, pues ellas también se sienten en esa confianza de poder hacer lo mismo y de entrar en un ambiente muy chévere. Por eso nos demoramos la vez pasada como tres horas. Estaba un show programado para una hora y media máximo y nos demoramos como tres. Porque en la dinámica, nosotros digamos que tenemos una escaleta con la que trabajamos, pero sentimos y creemos que pues dada la profesión de Vale, dada mi profesión, pues también eso nos ha dado y nos ha permitido esa cancha de poder hacer que esa escaleta que tengamos se vuelva mucho más orgánica y natural y no tan libreteada como de... ¿A ti te toca esto? ¿A mí me toca esto? No, sino simplemente que sea como una conversación tal cual en una noche. Una charla que vaya fluyendo. Va fluyendo, va fluyendo. Así como estamos haciendo esta charla que no hay libreto, ni siquiera sabíamos de qué íbamos a hablar. Ni siquiera sabíamos que Instagram nos iba a cortar. Y menos que Instagram me iba a sabotear el envío, pero bueno, ya estamos aquí y eso quiere decir que están pendientes de lo que se hace en Entrenotas y más y qué rico que estén ahí muy conectados. Y otra cosa que yo quería decir, mis queridos, era que las personas que, bueno, ya está en la última semana y ya quedan pocos cupos, y a las personas que asistan al evento y que compren boletas les estamos dando un kick erótico. Porque la idea es que aprendan y teoricen mucha información acerca de cómo funciona la respuesta sexual humana, en especial la femenina, pero que también con ese regalito que se llevan lo puedan poner en práctica en sus casas, que sea como una excusa para decir, uy, hoy voy a hacer algo diferente. Entonces, o sea, viene, o sea, se van a llevar muchísimas cosas buenas, muchos aprendizajes del evento, pero también ese detallito erótico que va a estar bien chévere. Entonces, si aprovechan y compran la boleta entre hoy y mañana, antes de que se acabe la semana, van a llevarse el regalito. Va a tener un fino detalle de coquetería. A propósito de lo que decías tú, de cómo queremos llevarlo, claro, nos encantaría poderlo llevar a nivel nacional. Pues obviamente uno tiene que, estamos empezando, estamos empezando con las uñas, estamos vendiendo una boletería, estamos haciendo ese ruido mediático que nos hace, que queremos que la gente conozca qué es lo que se hace en el Coach Comedy. Y pues obviamente si tenemos un patrocinador por ahí, o muchos patrocinadores, o invitaciones que nos lleven a otros lugares, pero estamos en la disponibilidad de hacerlo, porque pues finalmente también tenemos esa capacidad de adecuarnos a los diferentes temas. Propongan ustedes, qué temas quieren que hable el Coach Comedy a nivel de erotismo, sexualidad, y también otro tipo de temas, ¿no? Amor propio y ese tipo de temas que son muy propios de la mujer. Eso también lo podemos hacer con Vale, porque pues Valeria también es escritora, además es coach. No solamente es un tema netamente de sexualidad, lo que pasa es que el tema de la... Me toca decirlo así. Ya sé cuál es la palabra que no les gusta. Tienen que decir esa. Ese. Entonces, ese tipo de temas pues sí nos parece que son fundamentales, pues para que la gente realmente los hable con la naturalidad que se merece. O sea, que no se escuche como, uy, pero ¿por qué está hablando de ese tema? Uy, pero ¿por qué una mujer está hablando así? Porque generalmente es, pero las mujeres tenemos que ser castas de nuestra casa. Calladitas. Muy puras, muy, exacto, muy organizaditas. Pero es que nosotras también pensamos y nosotras también sentimos. Y deseamos. Exacto. Y lo que dicen de verdad, entre nosotras, el poder de las mujeres nos hace mucho más fuertes y nos unimos. Entonces, estaba contándoles lo de la feria y yo le dije a Vale, no nos quisieron, o sea, no nos aceptaron con la excusa de que no, vamos a hacer algo diferente, nos gusta como otro tipo de cosas. Y yo decía, es un tema que no quieren que se hable de, por lo menos, de sexualidad. ¿Me entiendes? Entonces, uno dice, qué tristeza, porque finalmente las mujeres procreamos a través de la sexualidad, finalmente. O sea, todas las que quedamos embarazadas, las que tenemos hijos, porque fue obra del Espíritu Santo, pues no. ¿Me entiendes? Entonces, nos sentimos como, yo dije, ay, qué pesar, porque hubiera sido una experiencia súper chévere para el público que va, que pues es el público que nosotras queremos captar. Es el público de las mujeres, de las jóvenes. Y como tenemos diferentes perspectivas, pues mucho mejor. No, y en todos los aspectos, los seres humanos siempre necesitamos una guía, una formación, alguien que nos diga cómo, 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 eso. Aquí me están escribiendo varias personas que no aparece el like que me están buscando. Bueno, ya saben, estamos ahí conectados. De pronto, ellos le bajan a uno la visibilidad para que... Claro. No sabía, pero bueno. Eso, pero ahí estamos conectados. No se preocupen. Aquí les estoy escribiendo que me dicen, Chuchu, ¿qué pasó con el en vivo que nos sacó? Aquí, conéctense en directo. Ahí estamos nuevamente conectados para que charlemos, para que estén ahí disfrutando de esta charla. que estábamos haciendo con Valeria de Botas y con Nana Sanabria. Pero bueno, Nana, contémosle a la gente qué otras cosas haces tú, cómo te estás moviendo. Y cuéntanos de tu experiencia profesional. Bueno, a propósito de este mes, estábamos hablando con Vale. Hicimos un video muy divertido con Beatriz Pinzón Solano. Les estaba contando. Yo, ese fue mi primer papel. O sea, el papel que me hizo llegar a ser comediante, a escribir comedia, fue el de Beatriz Pinzón Solano. Entonces, en el evento, ustedes van a poder ver una imitación muy chévere que yo hago de Beatriz Pinzón Solano. Porque a ellas se la imaginan de todas las formas, menos en una forma erótica. Entonces, allá. Pero dale una muestrica, una degustación a la gente. Sí, una picadita para que la gente se vaya. Claro, para que la gente. Hagamos nuestro sketch, Valeria de Botas. Yo, yo aquí, yo aquí no soy nada rubia, pero intentaré ser la pena. Imagínense. Ay, Betty, imagínate que ese desgraciado me dejó metida. Y la abstinencia me está respirando en la nuca. ¿Y a ti cómo te fue? Pues a mí me fue muy bien. Don Armando resultó siendo todo un transformer. Me hizo hacer, Val, no, me lo tiré. Me tiré la puja. Pero ya saben, ya saben lo que van a encontrar. Si no quieren ver completo. Sí, Beatriz Pinzón Solano es el personaje que yo hago. O pues que hice hace mucho tiempo en la luciérmaga. Pero nadie se la imagina en esa, en ese formato de. Don Armando, a mí me encantaría coger telas. Perdón, coger telas, telas. Por lo de cómo dan. Ellas trabajaban en una. Velas. Comoda, sí. En el comoda que tiene que ver con el mundo de la moda. Bueno, pero eso me encanta. Yo sé que la gente que el próximo sábado 17 de agosto. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. O sea, estén antecitos. O compren. O compren desde ya sus boletas. ¿En dónde las pueden adquirir? No les hemos contado dónde se pueden adquirir las boleterías. Pues me pueden escribir a mí o a Nana. Y les mandamos un link de WhatsApp para que hagan un pago a través de Necky. Y listo. Y con eso ya. En la página de Valeria, en la página web de Vale, también está toda la información. Está el link para que puedan adquirir las boletas. Si hay gente que vive muy cerca al restaurante y quiere ir, como es en la 118 con Quinta, perdón, en Usaquén, pues también las pueden adquirir en el restaurante. Hacen su reserva. Eso sí, tenemos cupos limitados. Y aparte de eso, van a recibir su regalito y les vas a enseñar cómo se utilizan esos aparaticos y todo, ¿vale? Por supuesto, vamos a tener lo que se llama un Tupper Sets, que es una exhibición de diferentes juguetes sexuales, tecnología de punta, literal. ¿Cómo así? Explícame eso. Hágame el favor. Entonces, la idea, como vamos a hablar del orgasmo femenino, entonces vamos a hablar de diferentes formas de alcanzar el orgasmo, con las manos, con la pareja, pero también con juguetitos. Entonces vamos a tener varios juguetitos ahí exhibidos y vamos a regalitos de las marcas patrocinadoras. Al final del evento, nosotros siempre entregamos, le entregamos a los asistentes, una hojita para que ellos hagan sus preguntas. Ellos las pueden hacer libremente, o sea... Anónimo, sí. Pero también... Lo pueden hacer de manera anónima para que Vale les vaya... Eso al final del evento, para que Vale vaya resolviendo las preguntas. Obviamente yo las leo, les saco el chiste y Valeria obviamente termina explicando, pues dando la explicación. Y preguntan de todo, que no puedo decirlo acá porque vuelve a Instagram y nos corta el video. Exacto. Pues yo pensé que nos iban a hacer otra interrupción, pero no, aquí estamos, aquí estamos felices hablándolos, invitándolos a que asistan a este evento para que se la gocen, para que aprendan, para que entiendan. Y también los padres pueden ayudar a sus hijas y a sus hijos para que sea una forma muy, digamos, como práctica de que las chicas también empiecen a conocer de estos temas, ¿cierto? Claro, sí, sí, claro. Cuando sean mayores de edad, de una. Igual yo también dicto talleres de educación sexual para adolescentes, para niños, dependiendo del tipo de edad. Hay unos temas que sí se hablan y otros que no, pero si son mayores de edad, claramente pueden asistir. Entonces, yo siempre cuento una anécdota, perdóname, con respecto a eso de los hijos. Cuando mi hija cumplió la mayoría de edad, ella y yo como que estábamos muy conectadas y tomamos la decisión entre las dos de que ella se pusiera el implante, pues para planificar. ¿Por qué? Porque yo siento que la sexualidad, y pienso que la sexualidad, con los hijos uno no la puede tapar, uno no puede ponerse un tapón o una venda en los ojos y decir, ay, no, mi hijo no hace, mi hijo. Pues es que están creciendo, es la naturaleza humana y pues es algo tan natural y tan normal. Yo tomé la decisión con mi hija y ambas fuimos a que ella se pusiera el cosito ese para planificar e inmediatamente el donante apareció. El donante es el papá de mi hija. Yo le llamo amorosamente así. El donante apareció y me escribió, es el colmo, usted está haciendo que la niña se convierta en una mujer promiscua. Entonces, ¿por qué tenemos esa visión de que si le decimos a nuestra hija o le inculcamos a nuestros hijos el hecho de la protección desde muy temprana edad? Pues, ¿por qué lo satanizan tanto? ¿Por qué se va a descualquierar? ¿Se va a volver una loca, una cabra loca? O sea, eso no tiene que ser así. O sea, no entiendo por qué el tema también de no tener hijos o de la, ¿cómo se llama eso? O, vale. Sí, como para evitar, quedar en embarazo y ese tipo de cosas. Sí, de la planificación. Exactamente, de la planificación. Porque ese es otro tema también que es tan tabú. Valeria, pero a mí me llama mucho la atención, y tú que eres nuestra consultora en estos temas, a mí me llama mucho la atención es que ya a las parejas no les interesa mucho la sexualidad. Ya, ya tú, los chicos y las chicas quieren despasarla bueno, pero sexualmente cero, y muchísimo menos que se les pase por la mente en general una hija o un hijo. ¿Qué está pasando ahí? Sí, esos son estudios que se han hecho, y por ejemplo, cada vez los jóvenes, estas últimas décadas están más conectados a la tecnología, pero más desconectados de las personas, y tienen otras prioridades en la vida, y la parte, o sea, la parte sexual y la parte erótica no es para ellos tan gustosa, y en algunos casos no es tan fácil. Por ejemplo, pasa que a muchos jóvenes les cuesta socializar, y para uno poder tener un encuentro sexual con alguien, al menos uno debería cruzar palabras, tener cierta comunicación, y como cada vez las habilidades comunicativas están más cerradas, más bloqueadas, la gente está cada vez más individual, más en su mundo, eso ha hecho que se le preste más atención a otras cosas. Y también ahorita el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, hay países donde hay burdeles con robots, con muñecas inflables, es decir, el hecho de no tener sexualidad de descarga, pero no de interactuar con un ser humano se está empezando a ver muchísimo. No quiere decir que la humanidad vaya para allá, pero sí una gran parte, muchas cosas se están viendo en esta última generación con la mezcla de la tecnología y la parte de la sexualidad. Nana, ¿qué opinas al respecto? Porque usted le preguntó como mamá, como colega, y digamos como parte del universo social. Bueno, yo en mi posición de mamá, además, yo veo a mi hija que es una niña muy chapada, tal vez por la misma crianza que yo le he dado, de digamos, aparte de los valores y del tema, pues yo siempre he sido muy abierta con ese tipo de cosas, pero yo veo que mi hija y la pareja que ella tiene, por ejemplo, ella tiene su novio ya hace casi ya cinco años. Entonces, es muy difícil ver un peladito de, mi hija tiene 23 años, pero ya lleva cinco con el novio. O sea, ver a la juventud ahorita con una pareja tan estable, es muy raro, realmente. Es muy raro. Demasiado, demasiado extraño. Tú eres como un bicho raro porque yo, a pesar de que yo he tenido parejas y todo, yo no soy mucho de esas relaciones de convivencia. No me gusta convivir con la pareja, yo soy más de esas relaciones. Es toalla, toalla y yo acá. Compartimos, a veces nos salimos, compartimos, pero no me gusta ese tipo de convivencia, que también, ese es otro de los temas chéveres a tratar, es ese empoderamiento tan tóxico, ¿no? Yo no necesito de un hombre, yo no necesito de una mujer. Al cual. Ese tema es que uno dice, bueno, lleguemos como a esos acuerdos, pero en el tema de la inteligencia artificial, uy, yo creo que sí, estamos ya desfasados con ese tema y yo digo, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Porque finalmente, pues, si no van a querer tener hijos, se están enfocando mucho en el hecho de viajar, en el hecho de conocer, metidos en el tema de la tecnología, pero, pues, se va a acabar la raza humana si no van a procrear. No, y es que ahora tiene el perro, gato y lora, y son los hijos de la familia. Sí, por ejemplo, yo tengo dos gatas y ellos son mis gatijas. Yo soy otra generación más vieja, pero tengo cierta mentalidad también con la actual. Yo no sé. Pero mira que la semana pasada estuvo de invitada a una terapeuta que hace contactos, conexiones con los animales de compañía. No se les puede decir mascotas. Y no se les puede decir mascotas y no se les puede humanizar. No se explicaba por qué no se les puede humanizar. Ese es el error que cometemos muchos. Sí, pero no se explicaba por qué son seres humanos, animales, y que están viviendo su propio proceso y que ellos se burlan de uno. Y ella se conectó con un gatito, con un gato, y era muy chistoso porque la señora que quería saber de la historia de su gato, pues la señora le quedó plopo por lo que decía el gato de ella, que le parecía ridícula ver una humana queriendo hacer a un animal humano. Decía, ¿por qué no? Está más loca que ella misma. O sea, yo quedé peor de loco porque decía, ¿cómo así? Y que ellos son más inteligentes, tienen una conexión energética mucho más práctica, y se burlan que el humano los trate como sus hijos o sus hermanos. Y fueron demasiado enfáticos en decir, no nos digan mascotas porque no somos mascotas de nadie. A nosotros no nos tienen que amaestrar. Nosotros vinimos para enseñar. Pero acá, cambiando un poquito de tema, volviendo al tema del coach comedy, hay gente a la que sí le gusta que la maestren, que la domen. Cuando se practica el BDSM, bondage, dominación, sumisión, masoquismo, a los 50 sombras de Grey, hay gente que le gusta eso. Y se disfrazan de perrito, de gatito, y para que lo traga de domina, que son también prácticas. Pero Valeria, es cierto, pero esos juegos son chéveres porque son deliciosos. Son buenísimos. Y además, es como que despiertan la sensualidad, la sexualidad, el erotismo, porque uno siempre haciendo la misma vuelta, no creo, ¿cierto, Nana? Sí, no, no. Yo, la verdad, sí, yo soy como partidaria de hacer cosas como muy diferentes, para que la relación pueda también perdurar, porque es que siempre es lo mismo. Y más yo, que pues no le puedo ver la cara a uno. O sea, es que a mí la gasolina en una relación se me acaba a los tres años. O sea, yo ya veo que en el tanque de la gasolina ya voy llegando a los tres y yo digo, ok, ya, hasta aquí llego, hasta aquí llego, tengo que cambiar de carrocería. Aquí hay que cambiar de estación de gasolina. Sí, a ver, había un autor muy importante que decía que los seres humanos éramos monógamos seriales. O sea, podíamos durar monógamos hasta cierta edad, entre tres y cinco años, y luego ya después uno deseaba o sentía que ya cambiaba otra persona. Y es porque se acaba la fase de enamoramiento, lo que no quiere decir que se acabe el amor, solo que se acaba un poquito la fase de la pasión y ahí viene la parte del amor maduro, que ahí toca hacer un trabajo ni el berraco para mantener todo el tema de la llama viva. Que eso también lo vamos a hablar un poco ya. Yo creo que yo no debía haber rescatado eso, pero ya muy tarde. Pero Valeria, ¿cierto que si las parejas pueden acudir a este tipo de terapias, a este tipo de actividades, de viajes, de compartir? ¿Hay que cambiar el motor? Exactamente. ¡Bien! Bienvenido a mi team. Pero en serio, que busquen, si ustedes en algún momento sienten que como que todo se está volviendo muy, muy, como muy básico, como muy, que es una rutina, crean en esto y aprovechen, hagámosle nuevamente la invitación a los que están ahí conectados, mire, a esas 17 personas, el 17 de agosto, ¿dónde nos vemos? ¿A qué horas es? ¿Dónde adquieren las boletas? Miren, si ustedes no se van a ir a broncear, queridos televidentes de las redes sociales, si ustedes no se van a ir a broncear las carnes, este puente, les tengo el plan. El jueves, que es quincena, pégale un mordisco a esa quincena, hágame el favor. Y aparte, un pedacito para que nos compre la boleta, vaya a ser ríe. Y es que son económicas, no son costosas, son muy económicas. Y además, mire, yo les aseguro, les aseguro que se van a divertir y van a aprender, que es lo que más nos interesa, para que, de verdad, para que tengan un fin de semana muy chévere y pongan en práctica todo lo que aprendan allí en ese día. Claro. Y que tengan muchos orquíos, orgasmos, por favor, tengan orgasmos. Eso les da felicidad. Y llevan una libretica y aprovechan el puente y actualizan. Aunque hay algunas parejas que son más prácticas y graban, graban la charla, graban, y tienen oportunidad de poner en práctica. Además, les van a regalar, les van a dar obsequios para que puedan hacer partícipe y de pronto que lleguen cosas y puedan comprar ustedes también. que se lo disfruten. También. Vamos a tener la exhibición, como dice Vale. Entonces, pues, allá nos esperamos. Espero que se diviertan, que hagan un plan diferente, que apoyen además este emprendimiento, porque esto es un emprendimiento, finalmente, es un emprendimiento femenino de mujeres, para mujeres, para parejas. Entonces, pues, la invitación queda ahí abierta para que vayan y nos vean. Y bueno, ahí les estaremos contando qué otras cosas iremos haciendo. O qué otros temas también. Propóngannos ustedes qué otros temas quieren que hablemos en el Coach Comay. Eso también sería muy valioso, saber qué es lo que quiere la gente. Así es, así es. Exacto, y pueden desarrollar otros temas, porque esa guía que ustedes dan, esta formación es muy importante, además que le incluyen humor, las terapias. Música. Oye, cuéntenme en esa parte, pero bueno, es en el restaurante Tasca Puerta de Alcalá, calle 118, número 513, el próximo sábado, 17 de agosto, a las 6 de la tarde. Lleguen antecitos. Si van a comprar las boletas, lleguen antecitos, sino en arroba Valeria de Botas, ese de Botas, con B larga, ahí tienen más información, con la B de burro, con una amiga mía, yo no sé por qué me acordé. Con la B de, con la B de buenón. Exactamente, entonces, ahí ustedes encuentran más y de una vez. Y bueno, y próxima fecha, ¿no han pensado una próxima fecha? No, pues estamos, estamos como en ese, en ese engranaje, estamos pensando también en hacer algo para septiembre, que es el mes del amor, de la amistad. Háganle el amor a la amistad. Y muchos amigos son, tienen su cuentico, su juju ahí, muy guardadito, y son solamente amigos, entonces también estamos pensando en hacer, obviamente, otro tipo de tema para esa, para esa fecha, de amor y amistad. obviamente también en noviembre queremos hacer algo bien especial, porque se celebra el día, si es el día, de la violencia, de la no violencia contra la mujer, que creo que es el 25 de noviembre, si no estoy mal, en octubre. Que es el día de las brujas. Claro, nosotras. Ese día se puede hacer de todo. Y nos disfrazamos, hablamos de los monstruos, que nos inventamos de pronto también para octubre, para que la gente pueda venir y disfrutar y pues allá nos disfrazamos. Ustedes se imaginan unas brujas bien eróticas, bien sensuales, ahí con esas narizotas y todo eso, se van a gozar en el universo. Vamos a hacernos unas brujitas bien interesantes. No habíamos, dime, dime, dime. No, dice aquí, Amanda Miguel 412, su arrocito en bajo, cariño. Bueno, sí, pueden ir con su arrocito en bajo. Claro que vayan. Sí, o con las amigas. Eso es fácil, cuando uno no tiene la principal, se lleva a la sucursal. Ahora, y si la pasa, bueno. Ahora, este sábado, este evento de este sábado también es muy propicio, ¿sabes para quién? Para las mujeres que se van a casar. Esta es una fecha donde se están organizando las despedidas de soltera porque se casan en noviembre, diciembre, ahí viene mucha boda, entonces están buscando como ese plan con las amigas y qué chévere que se den la oportunidad de asistir a este coach comedy. La vez pasada también tuvimos un grupo que estaban varias novias que estaban con sus amigas en su despedida soltera y esta es una buena oportunidad para además conocernos, ¿no? como una red de apoyo entre mujeres, podernos conocer entre todas y no solo para las que se van a casar, sino para las que también vuelven a la soltería, las que se van a divorciar o ya se divorciaron. Entonces, este también es un plan excelente. Bueno, o sea, como dicen por ahí, una virgen, una virgen menos, un Cristo más. Epa, así tal cual. Bueno, mi Valeria, ¿qué sigue? ¿Qué viene próximamente en tu carrera profesional para que le contemos a los seguidores de Entrenotas? Pues, a ver, yo ahorita tengo también el 31 de agosto en una librería, un taller, ese sí es taller, ese sí es más serio, un taller sobre el orgasmo. Vamos a estar también con Nana y con... en septiembre y ahorita me encuentro escribiendo mi cuarto libro que va a ser sobre las abdecitas, los casi algo, las relaciones intermitentes, los amigos con derechos. Entonces, es como un análisis de las relaciones actuales y cómo vivir en este mundo actual sin que nos dé tan duro este tipo de relaciones que son todo, pero a la vez son nada. Entonces, ando en eso, más otras cosas, mil cosas más. Y bueno, y si ve un buen día a Colombia los lunes y los viernes para que sintonicen por las mañanas y ya, y haciendo de todo. Y aparte de eso, estás dictando charlas y conferencias. Y las conferencias que siempre salen cada mes con alguna cosa, sí señor. Bueno, y Nana, Nana, ¿qué vienen? Así que le podemos contar a los seguidores de Entre Notas y Más. Yo sigo con mi Coach Comedy porque me gusta, me gusta este tema, me gusta trabajar con mujeres, con mujeres como Valeria también, que hemos hecho un match increíble, nos hemos entendido súper bien, hemos hecho como muchas cosas juntas en muy poquito tiempo y trabajar, cuando tú trabajas así con alguien, pues te emociona seguir y continuar en esa misma dinámica y yo sé que podemos hacer muchas cosas, o sea, ser desde grandiosas, grandiosas realmente, llevarlo, maximizarlo y pues obviamente sigo con mi unipersonal de comedia que es mi stand-up comedy que se llama Quarentenials, sin pena y con gloria, con nuevo material porque trato siempre de estar actualizándote, de estar actualizándote, claramente yo tengo una escaleta con la que siempre he trabajado pero siempre trato de que la gente que vaya pues vea un material nuevo, diferente, mucha gente, muchos comediantes hablan sobre los 40, se está viendo mucho, hay muchos comediantes que hablan específicamente como de ese tema de manera muy global, yo lo aterrizo en catarsis personal porque mi comedia es muy señorial, mi comedia es muy mía, muy propia, muy de mis historias, muy de, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo le podríamos decir? Sí, como mi anecdotario, son anécdotas que me pasan a mí y esas mismas anécdotas o algunas pues ya un poquito más subidas de tono son las que hago pues en el coach comedy que me acuerdo de ¡Ah! me pasó esto, ¡Ah! y que pues normalmente no lo meto en el Quarentenials o lo meto pues pero no como tan no como tan rudito porque en mi show es un poquito más si no es tan penetrativo como en el coach comedy es un poquito más señorial porque tengo público también de 15, 16 años porque han ido peladas decir ¡Ay! yo me identifico contigo a los 16, 17 años o sea, son unas chinas pero que yo digo bueno, finalmente es una comedia un poquito más blanca pero también es súper divertida porque yo les cuento las vainas que me pasan a mí en estos años que me han pasado en estos años y pues obviamente son anécdotas muy chistosas muy divertidas y que yo digo Dios mío de lo que hablo específicamente también ya al final del show es de la vejez yo le tengo pánico a envejecer entonces hago todo un monólogo de por qué le tengo tanto miedo a envejecer pero termino haciendo cosas de señora ¿sí me entiendes? o sea, tengo como muchos muchas cosas de mi mamá de mi abuela entonces yo fui criada en un matriarcado mis tías en mi casa somos más mujeres que hombres entonces pues obviamente yo tengo muchas cosas marcadas de mis abuelas de mis tías de mi mamá y eso me da pánico me da pánico y de eso me burlo me burlo de mí no me burlo de nadie me burlo específicamente de mí y mucha gente se siente identificar y dice yo también estoy pasando por lo mismo también se burla de ti también y yo a mí me encanta que se vengan a burlar de mí entonces se llama Cuarentenials sin pena y con gloria y voy a estar anunciando fecha para que vayan apoyen este emprendimiento apoyen la comedia señorial y allá nos vemos entonces estaré avisando a las fechitas te estaré avisando para que vayas y te diviertas y obviamente te esperamos en el coach comedy por supuesto claro que sí bueno yo quiero invitarlas a que mañana a todos los que estén ahí conectados y a toda la gente que nos sigue mañana tenemos a los caerás que vuelven vuelven los muchachos de este programa de televisión tantos años entonces mañana vamos a tener a Juan Beltrán Aníbal Veláez Aníbal Váez vamos a tener a Bola 8 vamos a tener también a Carlos Martínez bueno a los a los 5 o 6 chicos que vamos a estar hablando con ellos riéndonos con ellos con la propuesta que es lo que van a hacer dónde lo van a hacer a qué hora lo van a hacer y cómo lo van a hacer y yo mañana los voy a invitar a ellos para que vayan también a hacerlo allá el próximo sábado y chicas cada una la invitación para que las acompañen para que las sigan en sus redes sociales y las acompañen el próximo sábado para que se gocen se disfruten este gran stand-up comedy que van a disfrutarse y a gozarse en todos bueno pues en mis redes sociales me pueden encontrar como arroba nanasanabria guión al piso allá los esperamos compren su boleta recuerden que vamos a tener un fino detalle de coquetería desen el permiso de divertirse solas porque también han comprado boletería mujeres solas con las amigas en pareja allá los esperamos seguramente se van a divertir van a pasar un rato completamente diferente y van a aprender muchas cositas de la mano de Valeria por supuesto bueno yo quiero contar así rápidamente una historia y es que yo tuve una consultante fue una mujer de 55 años que nunca en su vida había tenido orgasmos y por primera vez lo tuvo después de que decidió abrirse al merecimiento y al placer es decir nunca es tarde y siempre podemos tener más y cada vez mejores orgasmos entonces si a usted le interesa crecer a nivel personal y a nivel sexual la esperamos el 17 sábado en la tasca a las 6 pm a las grandiosas coach comedy y para que se rían también bastante bueno chicas muchísimas gracias por haber estado en el en vivo muchísimas gracias a todos vamos a ver cuál de los 12 vivos me dejan subir a youtube porque pues como me tocó cortarlo entonces este que está más larguito voy a subirlo pues para que se lo gocen pero muchísimas muchísimas gracias la mejor energía la mejor fuerza para que el día sábado se esté a reventar un abrazo muy especial y acá ustedes hay que este espacio es de ustedes gracias a ti por abrirnos estos espacios por permitirnos llegar a tu audiencia y contarle también a la gente porque es que hay eventos especiales como este tipo de eventos que son un poco más pequeños que no son tan a grande escala que son muy chéveres son muy buenos pero la gente no tiene ni idea que existen entonces gracias a ti por permitirnos en tu espacio abrir ese espectro y que la gente sepa que hay otro tipo de eventos muy diferentes y que pueden de verdad disfrutarlos de principio a fin y este espacio es de ustedes y cuando lo necesiten para eso estamos gracias Dios les bendiga feliz noche para todos chao nos esperamos chao claro que sí